La doctora Sofía Domínguez, como decía recién, matrícula 1103, es la representante legal de las dos víctimas y es la abogada quereleante en esta causa. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. Gracias por invitarme, muy bien. Bueno, contame. Yo hablé con Violeta, pero quería que me cuentes un poco cómo tomaron el fallo ayer de la justicia y cómo tomaste vos, siendo la abogada tan comprometida, y cómo tomaron las víctimas. Sí, creyente en las dos causas. A las 12 del mediodía me notificaron por el correo electrónico el auto de procesamiento, el recratulamiento y la orden de detención por ciencia preventiva. Lo primero que hice, obviamente, fue informarle a las dos víctimas antes de realizar cualquier otra. La primera reacción fue de incredulidad en primer momento. No puedo creer, y después sí puedo creer, sí, sí. Mucha emoción por parte de ellas, llanto. La verdad que, si bien a mí también me produjo claramente una emoción fuerte, a ellas no puedo ni imaginarme el hecho de decidir exponerse de la forma en que ellas se expusieron, que se expusieron mediáticamente, que se expusieron ante la justicia, que se expusieron ante fiscales, que se expusieron ante la defensa para que realicen preguntas, que se expusieron, todo esto es ante un psicólogo para que les analice. Si bien son cuestiones que, como decía la jueza recién, son necesarias en la causa para investigar, no es fácil, no es una decisión para nada. Es terrible, si ya de por sí, en cualquier tipo de hecho... Perdón, Sofía, recordar un hecho doloroso a vos misma ya es terrible. Imagínate cómo relatar, ¿viste? Si ya de por sí intervenir como víctima en un proceso, o en cualquier carácter dentro de un proceso, es traumático para la mayoría de las personas que no conocen, que no comprenden, más que nada cuando se trata de hechos de esta naturaleza, sexuales. Entonces, mucha emoción y también, supongo que satisfacción, de sentir que fueron escuchadas, que fueron escuchadas, que fue valorado y que fueron acompañadas en cierto sentido, que es lo que no pasó con anterioridad y que ese es el cambio muy importante y a mí me parece muy significativo y que ejemplifica el cambio que ha habido con la causa anterior que nosotros sabemos que prescribió, que es la denuncia que se realizó anteriormente, en el 2008, que terminó prescribiendo. Esa causa no tuvo acompañamiento, no tuvo el acompañamiento ni la contención, no hubo una perspectiva de género dentro del expediente. Nosotros, si bien yo no estoy representando a esa víctima, pudimos acceder y ver ese expediente y para nada hubo una perspectiva de género. Estamos hablando del 2008, o sea, tampoco es tanto tiempo. Entonces, ¿cuál fue...? Perdón, quiero decir este detalle porque se inicia a través de un oficio policial, ¿no? Sí, sí, sí. Se inicia a través de los médicos que la atendieron dentro del hospital con lesiones informan que había sido, que tenía lesiones compatibles con un abuso. Compatible también con lo que la víctima decía. Y esa investigación prescribió, ¿sí? Entonces, ahí es cuando vemos cuán importante es el acompañamiento, la concientización y la aplicación de la perspectiva de género a la justicia, que es lo que no sucedió hace 12 años. Entonces, cuando dicen o cuando plantean... Eso no se puede, perdón, Sofía, eso no se puede reflotar. Estoy hablando de Caro. Mirá. Es la misma causa del tipo que después le grita incogible en la calle. Sí, es exactamente la misma. Es la misma víctima. Yo estoy en comunicación con Carolina, si bien no estoy representándola, ella está atravesando... La verdad que es muy delicado, es muy complejo y hay que estar en condiciones emocionales. Es decir, que hay que atravesar este proceso de declarar, de exponerse de la forma que lo han hecho. Y todo depende de cuándo la víctima decida hacerlo. Además, bueno, sabemos que está atravesando otras cuestiones en su vida personal, pero yo, mi opinión profesional es que sí se podría plantear alguna cuestión ahí. Si querés te digo qué, pero es que, como decían, se suspende en los delitos de abuso sexual contra las infancias, se suspende la prescripción hasta tanto la víctima siendo mayor de edad realice la denuncia por sí. Ella nunca realizó la denuncia por sí misma. Fue un oficio y después la madre. Entonces... Pero porque hubo un intento de suicidio. ¿Está bien? Sí, sí, es muy complejo, por eso digo, es muy complejo el caso y hasta a no todas las víctimas, no a todas las víctimas le va a impactar de la misma forma estos abusos sexuales. Algunas reaccionarán de alguna manera y otras de otra, porque todos tenemos nuestra personalidad. La forma en que le ha afectado a esta víctima influye en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Me parece terrible. Bueno, pero depende de la decisión de la víctima en el momento en que esté preparada para realizarlo. Formalmente yo creo que sí podría plantearse alguna cuestión. Que es discutible, obviamente. Van a haber argumentos a favor y argumentos en contra. Pero para plantearlo, creo que hay una posibilidad de plantear algo. Pero ella tiene que tomarla preparada y estar preparada para sostenerla. Para sostenerla. Porque eso es lo que yo comparto con eso. Entiendo que es importante, lo decía la jueza, que es importante que hablen y que le declaran. Pero hablar y declarar es absolutamente doloroso y desgarrador. Es revivir una historia que vos no la buscaste, que vos no la querías, que fue nefasta para tu vida y la tenés que volver a vivir, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora continuará detenido. La orden de detención del auto de procesamiento fue inmediata. Probablemente, la verdad yo no puedo prever, pero probablemente apelen esta cuestión. Según lo que consulté hasta hace unas horas hoy temprano, no estaba presentada la apelación. Así como nosotras, con la otra apelación que está en Cámara actualmente, la de la otra causa, que se encuentra en la eximisión de prisión, la denegación de la eximisión de prisión que se encuentra en Cámara. Si bien la Cámara y tampoco la jueza nos corrió vista de eso, para darnos intervención y para que opinemos, por una cuestión de que las partes dentro de ese incidente son la defensa, la jueza y el fiscal. Nosotras intervenimos solicitando en virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas, Derechos y Garantías de las Víctimas, porque las víctimas tienen, según esa ley que es de orden público y que ahora también se incorpora a lo que es el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es la ley? 27.27, Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas. Sí. 27.000 algo. Esa ley es de orden público y plantea que, y que es algo que se cumple en general en otras, que la víctima debe ser escuchada en todas las decisiones que atañen a la libertad del imputado. Sí, las víctimas deben ser escuchadas en todas las cuestiones que tienen que ver con medidas de coerción, que son las coercelaciones, la eximisión y la libertad. Entonces, en virtud de eso, nosotros, a pesar de que no nos corrieron vista por una cuestión formal, porque no lo suelen hacer así, aparentemente, pedimos y nos dieron la vista, nos dieron la vista, presentamos el informe solicitando claramente que se confirme la denegación de eximisión de prisión. La doctora González Cabaña recién repasaba el caso y decía que, en una primera instancia, en el juzgado número 4 a cargo de la doctora Espíndola, esto estaba caratulado como abuso sexual simple. Simple. La fiscal de instrucción. Fiscal de instrucción. Entonces, quiero preguntarle a usted si apeló para esta carátula para cambiarle, pasarla gravemente a otra gente. ¿Esto le dio vista, esto lo consideró González Cabañas y a partir de ahí avanzó? Nosotras, nosotros lo que planteamos es en la querella directamente, no apelamos a esa carátula. La carátula siempre es provisoria, ¿sí? Dentro de, en esta instancia. Porque lo que existe es un hecho, lo que se denuncia es un hecho, la calificación va a ser al final, la calificación que se le dé va a ser al final. Es importante a los efectos de esta cuestión, de la eximisión y la excarcelación, porque la pena es más alta en este sentido. Lo que nosotros hicimos fue, cuando presentamos la querella, fue así, encuadrar el hecho que nosotros denunciamos en un primer momento, porque primero fue denuncia y después querella, en un abuso sexual gravemente ultrajante. Y es en base a esa calificación y encuadramiento que hicimos del hecho y la justificación que planteamos de esa calificación que la jueza hoy recaratula la causa en gravemente ultrajante. Que tiene una pena más grave, como planteaba, por las circunstancias de su realización, porque el ginecólogo se aprovechó lo que nosotros fundamentábamos, más allá de la cuestión de que es un trato humillante y degradante para la víctima, la masturbación y la estimulación del clítoris, que fue el lamer, las partes íntimas, como fue lo que realizó, lo que realizó, las conductas que realizó que son, lo que nosotros planteábamos es que es una conducta mucho más humillante y mucho más grave que simplemente un tocamiento, que tocar el pecho, que tocar la cola, o sea, es mucho más grave, o sea, y mucho más humillante. Entre abuso sexual simple y gravemente ultrajante. Sí, claro, por las circunstancias de su realización. Y además de eso, de que el hecho en sí es grave, o sea, gravemente ultrajante, es decir, mucho más grave y humillante y degradante para la víctima, las circunstancias de que se produjo dentro de su consultorio médico, en un ámbito privado, dentro de un ámbito de relación de confianza con la víctima, porque él tenía, y esto lo recargamos, él tenía una relación de confianza y cordialidad con las víctimas, ¿sí? Un trato hasta casi amistoso. Sí, claro, era cordial. Era un encantador de serpiente, me dijeron una vez. Así, exactamente así. Por eso, y justamente por eso, y esa es la característica que tienen casi todos los hechos, es que las víctimas después sienten culpa. Culpa a denunciar y temor a denunciar. Claro. Porque dicen, y si yo no le hubiera respondido el mensaje. Él fue tan amoroso conmigo. Sí, claro, sí. Fue tan encantador. Y si me dijo que venga, y si me dijo que venga, yo no tendría que haber ido. Bueno, pero ahí hay una cuestión que es central, que es el consentimiento. Claro, claro. El consentimiento no tiene nada que ver. Es lo mismo que se plantea respecto de si una sale a caminar con una pollera corta, bueno, vos la estás buscando. Sí, sí. No, bueno, no. El consentimiento, por más de que vos, que cualquier persona sea la más simpática del mundo, de que vaya y, por ejemplo, no pague, por ejemplo, por poner un ejemplo, o que vaya y hablen por mensaje privado. Sí. Eso no implica de que haya un consentimiento a que él realice esos actos. Absolutamente. Pero eso juega en la cabeza las víctimas. Sí, sí. Y sienten culpa, vergüenza y temor de ser culpabilizadas y responsabilizadas. Ahora, Sofía, la jueza dice que hay elementos suficientes para ir a judicial. Sí, porque, bueno, todos los elementos que hay hasta el momento son concordantes y coincidentes. Sí, hay, con un cierto grado de probabilidad que se exige para el procesamiento, eso lo va a evaluar ella. Sí, justamente eso lo va a evaluar la jueza. La jueza. Pero tenemos los testimonios, tenemos el testimonio de la víctima, que sabemos que el testimonio de la víctima en este tipo de delitos que tiene que ver con delitos sexuales es muy importante y tiene otra valoración. Tiene otra valoración. Incluso hay montones de sentencias. No tenemos testimonio de otras personas, de amigas, que pueden llegar a corroborar que le dijo tal cosa, tal cosa, que es totalmente concordante con el testimonio de la víctima. Además, la evaluación psicológica de la víctima sostiene que es coherente, que es un reto coherente y no fantasioso. Tenés, además, otros... Y conocían todos los psicólogos, todos los peritos. Sí, 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 los peritos psicólogos. Además, tener... Es un informe técnico de Dace. ¿No se entiende a simple vista o...? Este es muy técnico, realmente. Lo que puedo rescatar es que plantea que tiene algunos componentes narcisistas y componentes de la persona narcisista y que además que eso implica una falta de empatía y que adapta su conducta, lo que plantea, a lo que esperan los demás. Sí, eso fue lo que... Después es que no revela síntomas... No, su conducta no... Las chicas no esperaban, en este caso no esperaban ni un... No, eso sería lo más relevante y que justamente la jueza tuvo este fragmento del informe psicológico, es lo que tuvo en cuenta... Esto del narcisismo. Sí, el narcisismo y la forma... Y la falta de empatía con respecto a las víctimas. Y la falta de empatía que puede llegar a que actúe de cierta forma, es lo que tuvo en cuenta para valorar el testimonio de Dace. O sea, hizo una valoración de toda la prueba. Y haciendo referencia específicamente a este aspecto del informe psicológico. Sí. Para mí es como que no caía. O sea, es que no sé si eso tiene que ver con el narcisismo, pero para mí él estaba en un limbo total, porque encima yo lo notaba soberbio, arrogante... Son muchos años de impunidad. ¿Entendés? Una persona como que... No, no, no caía, no era... No había hecho nada de eso, ¿no? Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Felicitaciones y un cariño como siempre a las víctimas en todo esto, que son las únicas que padecen esta situación.